Gracias. Gracias a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a este encuentro sobre perspectiva de género, antecedentes históricos y andamiaje jurídico constitucional que se ha organizado desde el Instituto a través de su Consejo Departamental de la Matanza. A continuación, para darles la bienvenida y mencionar a la expositora que nos va a acompañar hoy, va a tomar la palabra el doctor José Nicolás Tarraborelli, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y presidente del Consejo Departamental del Instituto de Judiciales, Departamento de Judicial La Matanza. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto de estar con ustedes y hoy me siento orgulloso, si se puede decir, porque tengo la posibilidad de presentarles como disertante sobre un tema de mucha actualidad que está en continua evolución, en evolución jurídica, por supuesto, para que la doctora, que es especialista en el tema, Melanie Denise Salcedo, exponga sobre este tema de suma actualidad, como les decía, sobre las perspectivas de género. Pero antes de cederte la palabra Melanie, si me permitís, quiero decir cómo está conformado nuestro Instituto de Estudios Judiciales del Departamento de Judicial La Matanza para el ciclo académico junio 22-24. Me acompañan los siguientes vocales. Por la representación del Ministerio Público, la doctora Patricia Ochoa, defensora general departamental. También está representado el fuero penal por el camarista Fabián Van Staden. Y también la ex jueza de trabajo, doctora Silvia Malvica, que representa a ese fuero. Y finalmente, como representante del Ministerio Público, Juan Carlos Cimentón. Así que entre todos ellos hemos trabajado para programar durante dos años todo el ciclo académico. Y bueno, les presento a la doctora Salcedo, que es nuestra secretaria en la sala 1. Y le voy a ceder la palabra a Luciana De Vito, a la doctora Luciana De Vito, que es una de las secretarias de nuestro Instituto Judicial, para que lea el currículum de la doctora Salcedo. Así que muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecerle a la doctora Melanie Salcedo su participación en esta charla. Y les voy a reseñar brevemente su currículum académico. Bien, la doctora Salcedo es una abogada egresada en la Universidad Nacional de La Matanza. Se ha graduado en la Diplomatura de Antropología Social y Cultura, brindada por la FLAXTO, del programa de actualización en género y derecho, brindado por la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de docente superior universitario, brindado por la Universidad de Morón, y de la Escuela Judicial de la SCBA. Además, ha realizado variadas jornadas, publicaciones y ponencias en la editorial La Ley, R. Hughes, entre otras. Por último, en cuanto a su carrera profesional, destaco que comenzó ofreciendo la misma en la Defensoría General de Pobres y Ausentes del Departamento Judicial de Morón, y actualmente, como dijo el doctor Taraborelli, se desempeña como secretaria en la sala primera de la Cámara de Apelaciones en la Civil y Comercial del Departamento Judicial La Matanza. Bueno, gracias a todos por su participación y los dejo con la otra salseo. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por haberse tomado un ratito para conversar sobre el tema que hoy proponemos. Y ya voy a iniciar a compartir pantalla porque tengo un power. A ver, ahí estamos. Se ve, ¿no? Lo vemos perfecto, sí. Muy bien. Bueno, entonces, como ya adelantó el doctor Taraborelli y la doctora De Vito, a quienes les agradezco por la presentación y por el espacio, hoy vamos a estar hablando un poquito de perspectiva de género, antecedentes históricos, yendo a viaje convencional, constitucional de esto que vamos a presentar a continuación. En primer lugar, ¿qué es la perspectiva de género? Bueno, esa sería la pregunta que inicia esta exposición. Lo que podemos decir en una primera aproximación es que es la adopción de un posicionamiento jurídico-político que se compromete con remover los obstáculos que suponen las diferencias sexogenéricas en el acceso a una vida libre de violencia. Esto implica reconocer que las manifestaciones de poder han sido históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Decimos históricamente desiguales y por eso vamos a traer un reconto de los antecedentes históricos de la violación de los derechos en clave de género, para entender cuál fue la génesis que permitió al día de hoy los supuestos de violencia que nos acompañan en las diferentes esferas y etapas de nuestra vida como mujeres o personas feminizadas, pertenecientes también al colectivo LGBTQ. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir en apretada síntesis? Que la perspectiva de género es una herramienta de análisis jurídico holístico y transversal que nos permite ver a las personas en su diversidad. Este método de análisis jurídico controvierte los estereotipos de género que permiten la vulneración de derechos en este ámbito. También, cuando hablamos de la reactividad de género, hablamos de un obligado control de convencionalidad y constitucionalidad de las normas locales. Acá podemos mencionar al Código Civil y Comercial de la Nación que al incorporar en sus primeros artículos el diálogo de fuentes como interpretación del derecho, nos obliga a nosotros a pensar todo el ordenamiento positivo bajo los lineamientos que surgen de los tratados internacionales en los cuales el Estado forma parte. Aquí viene la pregunta, ¿es obligatorio juzgar con perspectiva de género? Sí. La formación de perspectiva de género es un compromiso asumido por el Estado internacionalmente en los diferentes instrumentos que ahora a continuación vamos a mencionar. Y además tenemos a la ley Micaela con su correlato provincial que obliga a todos los funcionarios del Estado a capacitarse en la cuestión sexogenérica. Que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Bueno, en principio quería mencionar cuál es el corpus iuris sobre el que se edifica esta forma de analizar la ley y su aplicación para entender cuáles son los instrumentos jurídicos que nos sirven de base para desarrollar una herramienta como la que venimos diciendo que sea holística y transversal. En primer lugar podemos mencionar que en el Plan Internacional existe la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Disconversión contra la Mujer conocida por sus siglas en inglés como CEAU del año 1979 que posee jerarquía constitucional a través del artículo 75 y 22 de nuestra Constitución con su reforma del 94. ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta al trabajar con la Convención? Que el Comité CEDAW, también creado por la misma, lo que nos propone es una interpretación dinámica de la norma. Si bien esta norma es del año 79, el Comité CEDAW lo que hace es analizar los problemas que presentan los estados en relación a la cuestión de género y bajar ciertas directivas o orientaciones de buenas prácticas para poder develar cada vez más cuáles son los supuestos novedosos que aparecen en la vía diaria y que el derecho debe regular a través de una lectura dinámica de esos derechos reconocidos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si bien nosotros acá estábamos hablando de la discriminación contra la mujer cuando se empieza a desarrollar todo el bagaje académico que proviene de los feminismos jurídicos nosotros ya decimos que la mujer no es únicamente el sujeto tutelado cuando hablamos de estas cuestiones sino que estamos hablando de género estamos hablando de cómo impacta la cuestión sexogenérica en cada trayectoria personal en cuanto al acceso de derechos y al acceso a una vía libre de violencia. Esto, bueno, en el 2010 también ha sido reconocido por el Comité entonces muta la categoría mujer a sujeto tutelado a género si bien falta la inclusión explícita del colectivo LGBTQ+, vamos avanzando hacia esta forma de entender la protección legal. Bueno, también tenemos en el plano regional a la Convención Belém do Pará del año 94 que es una convención que opera en el ámbito interamericano y a nivel local podemos mencionar una ley muy importante y no tan conocida que es la Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en todos los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta ley nacional es de orden público es muy importante que mencionemos esto y recoge todos los postulados que vienen justamente de las dos normas que mencionamos anteriormente. Bueno, luego de que hicimos una introducción de cuáles son los principales instrumentos que nos sirven para pensar la cuestión de género a más de que hay un montón de otras leyes nacionales como podemos mencionar la Ley de Identidad de Género la Ley de Cupo, Travesti y Trans bueno, en cuestión de género tenemos un montón de leyes internas que son muy importantes pero aquellas que mencionamos recién son la base, digamos, de la interpretación que queremos intentar aproximarnos a través de esta exposición. Bueno, me pareció importante y quizás sería valioso destacar cuáles son los antecedentes de las intervenciones feministas en el campo jurídico. ¿Para qué? Para entender, como les dije al principio cuál es la génesis que origina este pensamiento que hace posible que la subordinación femenina perdure, se perpetúe y continúe funcionando a través de los siglos. Encontramos como hito en el surgimiento de este patriarcado que ahora vamos a definir qué es a las revoluciones modernas. Vamos a ver que las revoluciones modernas son el escenario político donde se siembran también las bases del movimiento feminista. Hay una construcción del proceso de exclusión en función del género que a través de la génesis que constituye el Estado moderno incluye una serie de acciones que legitiman la violencia. Es un proceso de legitimación de la violencia. ¿Y cómo se universaliza en todo el mundo esto que pasa con el surgimiento del Estado moderno en Europa? Bueno, justamente a través del colonialismo, ¿no? Un ejemplo que les traigo un ejemplo local citando a Diana Mafía es aquel que ocurrió luego de la Revolución de Mayo en el año 1811 en donde el Cabildo de Buenos Aires resolvió que no se considerarían vecinos y por lo tanto ciudadanos ni a los negros, ni a los indígenas, ni a los mestizos, ni a las mujeres consagrando así el modelo de ciudadanía restringida característico de la Revolución Francesa que los había inspirado. Ahora vamos a hablar un poquito del concepto de ciudadanía. Volviendo a el nacimiento de los Estados modernos, seguramente recordarán el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, pero la pregunta que nos vienen a hacer acá las feministas de la época es ¿es para todos por igual? La respuesta es no. En un primer momento, cuando estamos en la construcción de este Estado moderno y en este paso del orden natural al orden social en donde las personas dejan de ser súbditos para adquirir la categoría de ciudadanos, donde ya no hablamos de privilegios sino de derechos reconocidos en cuerpos normativos, surge el concepto de igualdad como un ideal social y se sanciona como orden legal a través de las diferentes leyes que empiezan a conformar los cuerpos normativos. Así, en un primer momento aparecería que el concepto de ciudadano implicaría una posibilidad de reclamar derechos de forma uniforme y pareja para todos los habitantes. Esta garantía propia de una comunidad política y de un Estado de Derecho lleva, trae desde los inicios del Estado moderno una falacia encubierta. ¿Por qué? Porque solo eran ciudadanos los hombres blancos mayores de 25 años y propietarios. Las mujeres estaban expresamente excluidas de ser consideradas ciudadanas y con ello de adquirir los derechos que la ley le reconocía. Entonces acá, a través de los diferentes grupos ausentes en estos contratos sociales que hoy nos vamos a concentrar específicamente en las mujeres pero también hablamos de los niños, de los ancianos, de los negros, surge la denuncia del sujeto abstracto del derecho que utiliza de manera para pensar una esencia común a toda la humanidad que realmente se desentiende de las posiciones sociales que son derivadas del nacimiento, de la familia, la riqueza, la propiedad y la religión. Esto implica poner el acento en que este lema que al principio nos preguntamos si era para todos por igual no funciona de esta manera. Y así vamos a nombrar a dos mujeres que han sido muy paradigmáticas en la creación del pensamiento feminista que luego vamos a recapitular y entender cuáles son los conceptos que finalmente termina receptando el derecho internacional. Y vamos a empezar por mencionar a Olande Gouche que es una mujer revolucionaria entre revolucionarios que ha sido quien designó a la mujer como sujeto pleno de derechos a través de sus discursos planteando un cuestionamiento acerca de los efectos del lenguaje. Esto que le decía el sujeto abstracto del derecho, ciudadano, ¿a quién engloba? ¿Están todas las personas comprendidas dentro de ese concepto? En Ponce de este modo funda y anticipa una de las estrategias feministas básicas para el señalamiento del sesgo androcentrista del derecho que también ahora vamos a explicar de qué se trata. ¿Qué hizo Olande? Olande redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana que intenta crear las bases sobre las que se pueda conceder una ciudadanía activa a las mujeres. El texto parafrasea a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y en la mayoría de los casos ¿qué hace? Reemplaza el singular hombre por la frase la mujer y el hombre pero también con una enérgica defensa del reconocimiento del derecho de las mujeres a expresarse como clave para conquistar su libertad. Acá volvemos a lo que decía ella anteriormente una frase muy famosa ¿no? Si la mujer tiene derecho a subir a la horca entonces también debe tener derecho a subir a la tribuna también tiene que tener derecho a alzar su voz e irrumpir en el escenario político. Este documento incluía a las mujeres donde habían sido excluidas desafiando críticamente la universalidad del término hombre. Bueno esto ponía en jaque los ideales modernos ¿no? porque era disruptivo y si bien no se planteaba que existía una falacia en cuanto a la enunciación del sujeto protegido por la ley estos cuestionamientos y estos argumentos brindados por una de las primeras personas que podemos identificar como feministas empezaron a traer su cierto revuelo y a mí me pareció interesante citar algunas de las reacciones de la época para conectar directamente el pensamiento reaccionario a el reconocimiento de los derechos de la mujer con la cuestión de la naturaleza ahora vamos a ver de qué trata eso bueno Shomet que un un hombre de la época se expresó diciendo ¿desde cuándo es decente ver a mujeres abandonar los piadosos cuidados de sus hogares las cunas de sus hijos para acudir a lugares públicos a oír arengas en las galerías a la tribuna del senado ¿fue a los hombres que la naturaleza confió en las tareas domésticas? ¿nos ha dado pechos para alimentar a nuestros hijos? fíjense cómo funciona acá la cuestión de la naturaleza para argumentar que la diferencia entre hombres y mujeres es natural y que lo que plantea Ollant desafía directamente una lógica incuestionable las cosas como estaban dadas no podían ser modificadas el hombre en la esfera pública la mujer en la esfera privada en el mismo sentido tenemos también Andrea Mar que dice ¿es que las mujeres deben ejercer derechos políticos e intervenir en asuntos de gobiernos? en general podemos responder que no porque eso las obligaría a sacrificar los cuidados más importantes a las que la naturaleza las llama las funciones privadas a las que estén destinadas las mujeres por su propia naturaleza están relacionadas con el orden general de la sociedad ese orden social es resultado de las diferencias entre el hombre y la mujer diferencias nuevamente naturales cada sexo está llamado al tipo de ocupación adecuado a él llamado por quien ellos decían por la naturaleza su acción está circunscripta por ese círculo que no puede romper porque la naturaleza tiene impuesto esos límites al hombre ordena imperiosamente y no acepta ninguna ley bueno ¿cómo termina la vida de Olampe? termina justamente con su sentencia a muerte por los revuelos que ella estaba generando es más empezó a conseguir adeptos hombres parte de el movimiento de los girondinos que empezaron a a cuestionar eso que estaban haciendo nosotros estamos diciendo que todos los hombres somos libres iguales pero esto no es así entonces es muy paradigmática el informe de la muerte publicado cuando ella se la condena a la guillotina que miren lo que dice Olampe de Bush nacida con una imaginación exaltada confundió su delirio con una inspiración de la naturaleza parece que la ley ha castigado a esa conspiradora por haber olvidado las virtudes que corresponden a su sexo y acá me quiero detener en las virtudes que corresponden a su sexo porque pareciera que las virtudes que corresponden al sexo son consentir y aceptar lo que los hombres mandan y lo que los hombres sostienen que es que hay leyes naturales inconmovibles y que la mujer debe estar relegada al ámbito de lo privado bueno también es importante mencionar a Mary Wollstonecraft que es una británica que también en el clima de la revolución redactó la vindicación de los derechos de la mujer y que hizo invirtió el argumento de Rousseau ella lo que dice es que no se trata de que varones y mujeres deban recibir diferentes educaciones por sus capacidades racionales no somos diferentes en cuanto a la naturaleza y por eso debemos estar sometidos a diferentes educaciones sino que al contrario el desarrollo de distintas capacidades racionales es el producto de la educación diferencial a las que pueden acceder unas y otros denuncia que es ridículo denominar virtud aquello que no procede de la razón para demostrar que la virtud atribuida a la belleza femenina es una táctica para la dominación y el sometimiento miren como acá volvemos a cuestionar lo que nos dicen de haber olvidado las virtudes que corresponden al sexo ¿no? es muy importante cómo se ponen en jaque ciertos ideales hasta el momento incuestionados bueno y luego de haber presentado en líneas muy generales por el poco tiempo que tenemos algunas de las características del pensamiento de estas dos mujeres vamos a hacer un adelanto histórico para unir esto que ocurre en el siglo XVIII con el siglo XX que es donde ingresan las mujeres a los centros de producción del conocimiento y se empieza a formar un campo específico de estudio de la cuestión de género que se denomina feminismo jurídicos en la década del 60 comienza en Estados Unidos sobre todo el ingreso progresivo de las mujeres a la universidad y posibilita la aparición de un área específica de investigación que se denomina feminismo jurídicos o sus denominaciones en inglés la producción científica en los centros académicos de enseñanza que también son centros muy importantes en la arena política posibilita el reconocimiento internacional de los nuevos derechos en clave de género fíjense que el primer instrumento que mencioné al comenzar la charla es del año 1939 estamos hablando que a partir de la década del 70 esta área específica de investigación empieza a denunciar diferentes situaciones que terminan con el reconocimiento legal de estos derechos los feminismos jurídicos entonces que son aquella área que hoy en día sigue produciendo conocimiento en torno a la cuestión sexogenérica buscan transformar los modos de conocimiento establecidos este legado conceptual vivo y dinámico recoge los aportes históricos por eso es que estábamos hablando recién de cómo surgen las primeras ideas feministas para entender de dónde venimos y poder pensar hacia dónde vamos y para entender también cuál es el concepto sobre el que trabajan los feminismos jurídicos para conceptualizar valga la redundancia al derecho el derecho el derecho bajo esta perspectiva es un discurso particular por su carácter prescriptivo y paradójico ¿qué quiere decir esto? que posee la capacidad de reconocer y a la vez de invisibilizar de incluir y a la vez de excluir de nombrar y de delimitar los términos de lo legal y de lo ilegal y como es una ciencia social y está construida por las personas es cultural y por ende es muy importante que separemos la cuestión de la naturaleza de la cuestión de la cultura ya no podemos decir que las cuestiones son puramente la naturaleza y por ende el hombre no puede intervenirlas porque las interviene a través de una ciencia jurídica que es una ciencia social bueno después de haber hecho más o menos una introducción de de cuál es el germen del estado moderno para generar un pensamiento reaccionario a estas ideas feministas vamos a pensar algunos conceptos claves de la cuestión sexogenérica bajo el paradigma de los derechos humanos hay que destacar que todo lo que tiene que ver con perspectiva de género se incluye dentro del paradigma de los derechos humanos porque no dejan de ser derechos inelignables de las personas a la igualdad y al respeto de la diversidad entonces quizás también eso tenga que ver con poder bajar un poco a la práctica diaria de aquellos que nos desarrollamos en el campo jurídico para entender realmente los alcances de algunos conceptos que nos permiten comprender la problemática sociohistórica de la violencia que sufren las personas entre ellos encontramos el sexo y el género los estereotipos de género el sexismo el patriarcado el anticientismo para mencionar solamente alguno de ellos y me gustaría detenerme en la distinción sexo y género que es es una 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 categoría difícil muchas veces de conceptualizar porque en un primer momento lo que se decía era que el sexo tiene que ver únicamente con lo biológico y el género con lo cultural hoy ya no podemos decir que el sexo se corresponde en el mundo de lo biológico y el género del mundo de la cultura sí podemos sostener que el sexo es una designación hecha por los hombres por los humanos de características biológicas en términos binarios es decir tenemos únicamente dos sexos posibles dentro de la sociedad heteronormativa en la que vivimos hombre o mujer esta forma de entender la naturaleza humana ha sido denunciada por los feminismos jurídicos como una construcción cultural porque existen un montón de combinaciones biológicas que no se pueden encasillar directamente en lo que se conoce como sexo masculino o sexo femenino ese es el caso de las personas intersex las personas intersex que son aquellas que poseen cualidades tantos de uno características mejor dicho biológicas a nivel gonadal a nivel biológico tanto del sexo masculino como del sexo femenino son sometidas a una reasignación sexual al momento de su nacimiento en función de las compatibilidades que presenta el discurso médico que realiza intervenciones quirúrgicas correctivas lo que nos dice es que en realidad como hay cuerpos que presentan distintas anormalidades las correcciones quirúrgicas lo que hacen es hacerlos más funcionales y hacer que una persona que nació por ejemplo con un pene muy pequeño y tiene características sexuales femeninas pueda transformarse ese pene en un clítoris a través de una undervisión quirúrgica y pueda ser una persona funcional a la sociedad pueda tener una vida mejor como mujer por ejemplo esas intervenciones quirúrgicas tienen un fundamento cultural y no biológico porque está demostrado que las personas intersex sin intervenciones quirúrgicas en el nacimiento pueden tener vidas completamente plenas e incluso reproducirse y aquí es cuando viene el diálogo entre los dos conceptos sexo-género para demostrar que el género precede al sexo que le vamos a explicar un poco esto el género es una construcción social de características actitudes y comportamientos asignados históricamente a las personas en virtud de su sexo tenemos la famosa frase de Simone de Beauvoir que dice que no se nace mujer se llega a ser lo que quiere decir que se aprende uno aprende a comportarse como hombre como mujer dentro de este paradigma binario y por qué decimos que el género precede al sexo porque siguiendo a Butler no se puede acceder a la materia del cuerpo sino a través de los discursos las prácticas y las normas es decir estas operaciones quirúrgicas que mencionamos anteriormente y que decimos que tienen un fundamento cultural y no biológico se basan en este en este estrecho paradigma binario hombre mujer no puede salirse de esa estructura para pensar sujetos por fuera de esa norma entonces al tener asignado sexogenéricamente únicamente dos categorías una no procede del mundo biológico y otra cultural sino que ambas son producto de un constructo social y la perspectiva de género que es el tema que hoy nos convoca revela justamente a través de esta distinción como la sociedad y su estructura jurídica atribuyen consecuencias diferenciadas por habitar determinados cuerpos como el derecho protege o deja completamente en desprotección a las personas por el hecho de habitar en diferentes cuerpos con diferentes trayectorias personales y así es importante también que mencionemos esta cosa de la matriz heterosexual que yo introdujo hace un ratito el concepto de sociedad heteronormativa binaria cuando hablamos de una matriz heterosexual una heterosexualidad obligatoria estamos haciendo referencia a una estructura formada por instituciones prácticas y discursos desde las ciencias biomédicas como vimos recién hasta la religión y la cultura que transmite la sensación por ende no la realidad de que resulta un hecho de la naturaleza la existencia de dos identidades sexuales fijas y que los cuerpos al encuadrarse en una de ellas únicamente experimenten deseo por el sexo opuesto la eliminación de esta matriz revela que la sexualidad y los cuerpos no tienen necesariamente ninguna identidad sexual o orientación fija acá podemos también incorporar los conceptos identidad sexual y orientación sexual para distinguirlos y podemos decir que por fuera de esta matriz heterosexual que es donde se inserta la perspectiva de género en el reconocimiento las diversidades sexuales la identidad sexual es aquella aquella vivencia que se tiene respecto de quién se es en el mundo en relación al género mientras que la orientación sexual tiene que ver con las personas que nos atraen o no nos atraen no quiere decir que una identidad sexual tenga una orientación sexual determinada sino que no van de la mano no son conceptos que se entrelazan y son indescindibles eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para justamente también corrernos de esta matriz heterosexual que nos dice que somos hombres nos gustan las mujeres y somos mujeres nos gustan los hombres y que si no funcionamos dentro de esa estructura tenemos un problema somos anormales somos enfermos como hasta hace no mucho tiempo catalogaba la organización mundial de la salud bueno entonces volviendo un poco al concepto de género para sintetizarlo y dejar quizás una idea un poco más clara podemos destacar que no es la inscripción cultural de un sexo natural decimos que un sexo natural no existe sino que el género hace posible la existencia de lo que denominamos sexo y este es el punto de partida para producir el sexo biológico a través de la performatividad de género otro concepto muy importante dentro del bagaje académico los feminismos jurídicos que ahora vamos a ver un poquito de que se trata ¿por qué cuestionamos la matriz heterosexual y por qué decimos que está por fuera del paradigma de los derechos humanos? porque la matriz heterosexual es violenta obliga a los cuerpos a encajar en dos opciones antagónicas que nada se relacionan con la naturaleza es el caso como mencionamos de las personas intersex es un proceso al que se someten estas personas de disciplinamiento quirúrgico que yo siempre cuando hablo de esta cuestión me parece que lo más importante es poder darle voz a los activistas y a los productores de conocimiento del colectivo y a las personas trans que pueden hablar desde un universo hay una perspectiva que yo como persona heterosexual mujer cis no poseo por eso recomiendo su lectura recomiendo a Mauro Cabral a Blas Rady bueno hay un montón de activistas que nos explican en primera persona a qué hacemos referencia cuando hablamos del proceso de disciplinamiento quirúrgico y justamente la perspectiva de géneros al develar estas artilugios del sistema lo que busca es que estas personas puedan acceder a una vida libre de violencia desde que nacen si nosotros partimos desde una intervención violenta desde el nacimiento ya esa vida ya esa trayectoria va a estar marcada con el signo de la violencia y justamente lo que queremos es cuestionar esas prácticas bueno vamos a definir ahora al patriarcado al tan famoso patriarcado que seguramente lo habrán escuchado nombrar en más de una oportunidad y por qué es importante destacar qué es el patriarcado esta forma de organización social y política donde los hombres detentan el poder y el dominio de quienes lo integran porque es la forma de organización social que perdura desde la instalación del estado moderno y lo más importante para pensar dentro de esta forma de organización social es como las relaciones de solidaridad entre los varones es lo que permite que continúe y que perdure la dominación femenina a mí me gusta destacar que uno de los principales responsables de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres es justamente esta forma de organización entonces no podemos dejar de plantear alternativas posibles al vivir en sociedad que no tengan nada que ver con el patriarcado si queremos efectuar una lucha activa contra la violencia dentro de esta renaissance social en la que vivimos que podemos denominar patriarcado encontramos al sexismo que es una ideología doblemente violenta ahora vamos a ver por qué que justamente fundamenta todos aquellos comportamientos que permiten que las relaciones de solidaridad que mencionamos recién sigan reproduciéndose el sexismo son creencias fundamentadas en una serie de mitos sobre la superioridad de los hombres estos mitos de donde provienen de la naturaleza lo que veíamos recién con lo que ocurría con la fundación del estado moderno encuentran en estas creencias el origen de los privilegios de los hombres y que se traducen en una inevitable violación de derechos humanos ¿por qué decimos que esta ideología es doblemente violenta? porque no afecta solamente a las mujeres y a los cuerpos feminizados por un lado para las mujeres ya sabemos que por su condición de inferiores subordenadas están expuestas a esta violación de derechos pero también es muy importante destacar que también es violenta para los hombres por la relación que existe entre violencia y virilidad Bourdieu examina esta cuestión y nos dice el privilegio masculino no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la atención y la contención permanentes a veces llevadas al absurdo que impone en cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de perspectiva de géneros hablamos de liberar a las personas de toda práctica cultural que restringa su capacidad desarrollarse libremente y cuando decimos deshablamos de todas las personas más allá de su sexo y su género Bourdieu lo explica porque esta matriz heterosexual y este patriarcado impone deberes y obligaciones para ser un buen hombre dentro de esos deberes y obligaciones encontramos a la violencia naturalizada y la violencia naturalizada es lo que los expone a las situaciones violentas que viven todos los días de su vida entonces al cuestionar este patriarcado y esta forma de relacionarnos salimos ganando todos recomiendo también acá la lectura de Rita Segato y las estructuras elementales de la violencia que ella explica por qué se produce el proceso por qué se produce una violación cuáles son los elementos psicológicos y sociales que hacen que un hombre viole está justamente sustentada en toda esta cuestión de reafirmar en cualquier circunstancia frente a sus pares la virilidad masculina que se relaciona con la violencia con la agresión con la subordinación de la mujer entonces ahí entendemos cómo un acto tan atroz como es la violación encuentra su contrapartida en esta forma de vida que se nos enseña de que venimos al mundo bueno vamos a pasar a otro concepto que es muy importante también que tengamos en cuenta que es el androcentrismo que es el enfoque del universo desde la perspectiva masculina donde el hombre es la medida y centro de todas las cosas reposa sobre el sexismo para imponer violentamente una única mirada posible volvemos el androcentrismo desde la perspectiva masculina subordina a las mujeres con el argumento del biologicismo de que esta subordinación es natural es lo que decía Rousseau cuando Mary Wollstonecraft lo cuestiona Rousseau decía que la naturaleza ha dado a los hombres y a las mujeres distintas virtudes las de los hombres están relacionadas con la capacidad intelectual y racional mientras que las mujeres tienen su virtud en la belleza y en el resguardo del orden dentro de ese resguardo del orden tienen a cargo únicamente las funciones de la vida privada el androcentrismo que es ese enfoque creado desde esa perspectiva es el que sigue operando muchas veces hoy en el derecho para reconocer o excluir determinados determinados derechos y por último me gustaría conceptualizar qué son los estereotipos de género porque todos estos conceptos que estamos mencionando se interrelacionan y son fundamentales uno para el otro para poder tener una visión global y entender realmente de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género los estereotipos de género son las prácticas de crianza que de nuevo de forma violenta perpetúan las desigualdades de los géneros los estereotipos de género distorsionan la percepción de la realidad y dan lugar a acciones basadas en ideas preconcebidas y míticas ven como todo está correlacionado estas desigualdades de los géneros que dijimos que eran productos sociales construidos a través de los siglos por un patriarcado con una ideología violenta que es el sexismo que se traduce también en la única forma posible de ver el mundo que es el androcentrismo nos dice desde el momento en el que venimos al mundo cómo deben ser los comportamientos de las personas en función de esa asignación primigenia que se hizo de sexo bueno después de haber repasado estos conceptos así muy rápidamente ¿no? en forma en forma tienen mucho más para explayarnos pero tendremos que hacerle una apretada síntesis me gustaría también destacar que los feminismos jurídicos también ponen el eje en cómo se conforma la cuestión del Estado en tanto división sexual del trabajo que constituye un sistema de jerarquías dicotómicas que de nuevo justifican la subordinación de la mujer mi idea con esta charla es poder entender cómo es posible que hayan ocurrido lo que que las mujeres hayamos estado sometidas a tremenda violación de derechos porque si nosotros no entendemos cómo es la génesis de ese pensamiento y mirándolo y retroactivamente decimos qué barbaridad qué locura no podemos comprender cómo desarticular los pensamientos que hoy en día nos siguen negando la posibilidad de acceder a una vida libre de violencia por eso destacamos cómo pensar esta cuestión de la división sexual del trabajo que continúa vigente dentro de este pensamiento androcéntrico el mundo se divide en dos por un lado el mundo privado por otro el mundo público el mundo público que hace referencia al trabajo fuera del hogar al trabajo productivo es de dominio masculino ¿por qué? porque justamente están basados en las creencias míticas de que dice que el hombre tiene determinadas capacidades que la mujer no tiene en cambio el ámbito privado que es el trabajo reproductivo y que son las tareas de cuidado es el que relega a la mujer a la familia y es propiedad del patriarca donde también existe una hipervigilancia de la sexualidad femenina esto se explica a través de la posibilidad que tienen los hombres la imposibilidad mejor dicho de estar 100% seguros de su dependencia una mujer puede estar 100% segura de que el hijo que tiene es propio pero un hombre no el hombre puede estar 99,9% seguro en caso de un estudio genético que existe recién en la actualidad entonces desde aquella época como el hombre no podía controlar la sexualidad femenina en cuanto a su descendencia existía una hipervigilancia que relegaba a la mujer a las cuatro paredes de la casa como forma de control y de disciplinamiento de su vida sexual mientras que los hombres fuera del hogar ya sabemos cómo se comportaban bueno y retomando esta cuestión del trabajo reproductivo que es muy importante para poder pensar en nuestra praxis diaria relacionada a las tareas de cuidado que son el motor del mundo también para mencionarlo me gustaría destacar que en nada se corresponde la ideología con la división sexual del trabajo en la línea en la que venimos conversando el hecho que la subyace es una serie de supuestos ideológicos que invisibilizan el trabajo de la mujer e introyectan en esta su obligatoriedad ahí yo elegí la imagen de una madre parece enseñándole a su niña a lavar una taza contenta pareciera que está haciendo lo que debe lo que debe hacer bueno justamente esa es la creación de los estereotipos de género esa es la reproducción de las desigualdades de género que las mujeres tenemos introyectadas como obligatorias vuelvo a Simón no se hace mujer se llega a hacerlo este es el ejemplo este es el proceso de socialización que impone el patriarcado a la mitad del mundo y que invisibiliza aparte el trabajo de la mujer si bien hoy en día la mujer ya pudo acceder a a un montón de posibilidades que no tenía en épocas antiguas el trabajo doméstico que sigue no solamente el trabajo doméstico las tareas de cuidado reconocidas en nuestro código civil y comercial siguen estando mayoritariamente a cargo de las mujeres y este trabajo porque es un trabajo que se desarrolla y que está medido y que empieza a tener cifras para que podamos hablar de cuántas horas se le dedican al trabajo doméstico los hombres y las mujeres está invisibilizado de hecho se extienden también al ámbito público del trabajo asalariado ¿qué quiere decir esto? hay una una escena muy paradigmática de la serie Monzón que bueno en un bufet de abogados contratan a una mujer justamente por cómo impactaría en la defensa de Monzón una figura femenina defendiendo un femicida para pensar en dar vuelta a la opinión pública y tenerla a favor de la defensa y cuando la contratan lo primero que hacen es bueno andame para el café miren cómo esto seguramente en su recorrido a todas las mujeres nos ha pasado en algún momento se extiende en el ámbito público aquellos estereotipos de género que no dejan de no terminan de dejarnos salir de esta prisión de hecho también aprendemos desde muy chicas a limitar nuestras ambiciones y acá aparece lo que se denomina techo de cristal el techo de cristal es aquel que existe por sobre las carreras profesionales de las mujeres en el acceso a los cargos jerárquicos más altos si bien hoy en día las mujeres podemos estudiar podemos trabajar en relativas igualdad de condiciones que los hombres no existen impedimentos formales que nos impidan acceder a la universidad o a determinadas carreras profesionales las cifras que demuestran que los cargos más altos están ocupados en su mayoría por varones es lo que fundamenta esto que conocemos como techo de cristal algo que existe pero que no se ve y esta frase que les cito a continuación me parece muy significativa porque es justamente las consecuencias que traería invertir la cuestión del trabajo no remunerado y se las voy a leer si mañana todas las mujeres reclamaran una remuneración por este trabajo que hacen o bien los maridos tendrían que pagarles o bien los empresarios tendrían que pagarles a sus maridos el sistema entero funciona sobre el supuesto de que las mujeres realizan el trabajo doméstico por amor por eso yo titulé esta diapositiva como eso que llaman amor es trabajo no remunerado que es uno de los lemas actuales del feminismo también bueno hablando también un poco de este proceso de socialización de los géneros y volviendo a esta división sexual del trabajo me gustaría remarcar que implica fundamentalmente que la cuidadora de niños y niñas sea la mujer y por qué quiero remarcar esto para poder entender los comportamientos y las actitudes que vemos todos los días en forma diferenciada entre hombres y mujeres los hombres crecen aprendiendo a diferenciarse de la madre mientras que las niñas lo hacen aprendiendo a identificarse con ella este proceso de identificación con la madre hace que los niños aprendan que son distintos mientras que las niñas aprenden que son iguales a ellas ¿qué implica esto? bueno que se transmitan los estereotipos de género que luego forman pautas de comportamiento social de manera diferenciada entre hombres y mujeres y que de natural como ya vimos no tienen nada las formas más subjetivas y relacionales de estar en el mundo que comúnmente adoptamos las mujeres les vienen justamente de este proceso de aprendizaje donde las mujeres aprendemos a relacionarnos con los demás por eso las tareas de cuidado recaen en forma mayoritaria en nosotras mientras que los varones aprenden a separarse del resto me gustaría volver un poco sobre el concepto que quizás no lo presenté al principio definiendo al feminismo como movimiento cultural social y político que tan apaleado está también en la opinión pública porque justamente se desinforma acerca de sus alcances y sus objetivos el feminismo no es la contracara del machismo el machismo aquella ideología y forma de vivir en una sociedad que oprime a las mujeres y que pone a los varones en un lugar de dominación no encuentra su contracara en el feminismo es decir el feminismo no quiere que las cosas inviertan no quieren que seamos las mujeres las que subordinemos y oprimamos a los hombres quiere que accedamos a una vida en libertad en igualdad para todas las personas por fuera de la cuestión sexogenérica entonces no hay que tener miedo a reconocerse como feminista porque reconocerse como feminista es reconocerse parte de un sistema que respeta los derechos humanos y que reconoce como dice que además de la injusticia derivada del género existen múltiples desigualdades que subyacen al orden social creer que el cambio es posible y trabajar por él en todos los niveles pensar bajo las premisas y otra cosa que me gustaría destacar es que el movimiento feminista es heterogéneo no es que existe un feminismo dentro del movimiento feminista las mujeres y los las diversidades que forman parte de él y que los hombres también podrían ser feministas ¿por qué no? tienen diferentes posturas en relación a diferentes temas que muchas veces son contradictorias no existe una forma de ser feminista pero lo que sí tiene en común este posicionamiento social y político es justamente hacerse cargo de las desigualdades que subyacen al orden social no únicamente en términos de género por eso el feminismo es interseccional ¿qué quiere decir esto? que tiene en cuenta cómo se relacionan las diferentes variables que impiden el acceso a determinados derechos en los casos concretos no es lo mismo ser una mujer pobre emigrante que ser una mujer de clase media blanca educada propietaria las desigualdades a las que estamos expuestas no son las mismas en todas las situaciones y circunstancias y lo que buscamos justamente a través de un pensamiento feminista es poner de resalto esas implicancias y poder pensar soluciones que nos acerquen a una vida más justa ser feminista entonces es sentirse parte de la historia de la que somos producto es insertarse en dos siglos de narrativas densas e intimitadas de luchas y celebraciones que trascienden las fronteras nacionales escuchar versos de las canciones de rabia y de pena de militancia en cien mil lenguas recordar a nuestras heroínas a las mujeres que nos precedieron y sobre todo experimentar un enorme sentido de responsabilidad de continuar su tarea bueno por último para cerrar un poco con todo este bombardeo conceptual que les estuve realizando me gustaría volver sobre volver no introducir la cuestión de la tan famosa y tan en boga ideología de género en primer lugar tenemos que decir que no existe como categoría dentro de las ciencias sociales la ideología de género que vemos muchas veces en boca de muchos comunicadores sociales es un mecanismo sexista y machista que intenta denostar peyorativamente la conquista de derechos de las mujeres y las diversidades sexuales y su origen lo tenemos en el año 2004 en las manifestaciones del consejo para la familia del vaticano que han sido retomadas por el papa francisco en el año 2016 cuando se sostuvo que en las escuelas se adoctrinaba a los niños a elegir libremente su género acá volvemos con la cuestión de la naturaleza y la cultura la ideología de género que supuestamente es aquella que afecta a las personas por imponer una doctrina y como tal totalitaria y respetuosa de la libertad y de la elección se basa justamente en este cuestionamiento del orden natural del mundo que tiene mucho que ver con la religión nosotros sabemos que el proceso de secularización del mundo lo que hizo fue dividir la ciencia de la religión para poder crear la sociedad que tenemos hoy y donde hay cosas que ya no podemos discutir es muy importante que tengamos en cuenta que este término ideología que se utiliza para hablar de la ideología de género se hace específicamente para atribuir un carácter dogmático a todos los conceptos que estuvimos revisando la ideología de género viene a decirnos que todo lo que estuvimos revisando que proviene de siglos de construcción académica de los feminismos jurídicos es inválida dice que todo ello contradice el orden natural que existe únicamente una forma de ver el mundo y una única forma de estar en el mundo el argumento que se esconde detrás de este artilugio es sostener que los movimientos feministas y sus concepciones acerca de la igualdad contrarían los órdenes de la naturaleza poniendo en riesgo la familia tradicional heterosexual monogámica cristiana y en consecuencia a la sociedad toda yo quiero remarcar que la utilización de este término por parte de funcionarios estatales es ilegal atenta directamente contra las obligaciones internacionales y por ende genera responsabilidad del Estado basta con remitirnos al corpus iuris que mencionamos al iniciar la charla para entender los alcances de esta ilegalidad decir que la igualdad de las personas no proviene de una distinción natural y sí que proviene de una obligación del Estado en garantizar la remoción de esos obstáculos culturales que nos impiden una vida libre de violencias se enmarca dentro de un paradigma de derechos humanos y dentro de un cuerpo normativo dentro de un derecho positivo mejor dicho que ya no podemos discutir hay cosas que ya no podemos seguir discutiendo justamente la responsabilidad que engendra el accionar de los funcionarios públicos frente a determinadas actitudes conductas omisiones y falta de diligencia tiene que ver con poder superar de algún modo estas opiniones que van en contra de la igualdad y el reconocimiento de los derechos bueno les dejo la bibliografía que utilicé en forma mayoritaria para esta ponencia y bueno ya le doy la palabra a los moderadores a ver si hay alguna pregunta bueno Melanie muchas gracias por tu exposición no sé si alguno de los participantes tiene alguna pregunta para hacerte si quiere mandar en el chat o levantar la mano no hay problema si hay algo que no se entendió o si hay algo que quieren que que revisemos no hay ningún problema o sea que no estaba cortado el micrófono no había salido mi voz te decía que muy buena tu exposición y todo tu desarrollo histórico evolutivo de cómo se fue formando y cómo se está formando ese nuevo concepto de paradigma esos nuevos paradigmas así que te estamos muy agradecidos gracias doctor ahora este Luciana había pedido que las preguntas que quieren hacer así de que estamos estamos dispuestos a escuchar las preguntas para que la doctora la pueda responder no sé si alguien se anima a preguntar algo sí parece que no hay preguntas igual me parece Melanie que sos muy clara cuando hablás y que dejaste a todo el mundo sin palabras doctora yo le quisiera hacer una pregunta no sé si me escucha buenas tardes y acá hay una pregunta a ver vio la ley de provincial en contra de medidas cautelares en contra de la violencia de género ley pero no que ley la que está la que está vigente en provincia de buenos aires en contra que cautelarmente permite y posibilita tomar en 24 horas una resolución en contra del violento o el denunciado por violencia de género ah sí sí bueno eso proviene de la ley provincial de violencia la 12 159 si no me equivoco sí pero en provincia de buenos aires la característica que tiene que el legislador para mi forma de ver ha renunciado en pos de proteger lo que está bien la violencia digamos o ponderar la protección de la violencia ha repugnado un poco el derecho de defensa del artículo 18 de la constitución no sé si tiene opinión al respecto en los casos que me ha tocado trabajar en la profesión como es nada más que una cuestión de cautelaridad y la se puede extender por 60 días el denunciado por violencia queda concretamente con la imposibilidad de ejercer o demostrar que no es un violento y yo veo que por ejemplo cuando me ha tocado tuviera el tema que en otras provincias la legislación es diferente y que no se agota digamos y el criterio que se tiene en provincia de buenos aires vendría a ser tenemos un exceso de trabajo tenemos que proteger a luchar contra la violencia de género y estamos dispuestos a pagar el precio de que se viole el derecho de defensa consagrado del artículo 18 esa es mi opinión quisiera saber que me ilustre porque es como que si bien los derechos me parece que estamos en un momento de crisis y que es necesario protegerlo pero siempre me genera ruido de que se viole el derecho de defensa o no se posibilite el ejercicio de la defensa y por más que sea algo cautelar que no cause estado ¿se entiende la pregunta? Sí, perfecto bueno, es un tema que genera muchos debates y que tiene válidamente preocupaciones como la que usted me está me está señalando en primer lugar lo podemos decir que más allá de las legislaciones provinciales la ley 26.485 que es ley nacional obliga también al juez a tomar cualquier medida de protección frente a los hechos denunciados yo creo que a nivel práctica acá y lo que observamos en nuestra en nuestra praxis judicial es que no se articulan debidamente las defensas del demandado en el trámite judicial ¿qué quiero decir con esto? que el derecho de defensa en juicio del demandado debe hacerse valer a través de la pedida perdón del pedido de un incidente de levantamiento de medida nosotros lo vemos mucho en la cámara eso y el doctor Tarraguali también nos ha enseñado mucho al respecto que él tiene una trayectoria profesional en la profesión de abogado muy interesante que cuando las medidas vienen apeladas a la cámara por el demandado que han sido tomadas en primera instancia vienen dentro de un marco de un recurso en relación y como sabemos el recurso en relación en la provincia de Buenos Aires por el artículo 270 del código procesal no admite la apertura a prueba entonces lo que usted me dice ¿cómo se defiende un violento o una persona denunciada por violencia frente a una medida de estas características? bueno debe defenderse a través de un incidente de levantamiento de medida cautelar dentro de ese incidente de medida cautelar puede articular los medios de prueba que posea para demostrar que la denuncia no se corresponde con lo que está ocurriendo realmente entre esas personas entonces si bien dentro del marco cautelar nosotros como sabemos tenemos que acreditar únicamente la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora el ámbito de protección de la ley de violencia de género realmente es muy dificultoso para una víctima arrimar muchas veces muchos elementos a una causa que justifiquen la adopción de una medida y es cierto que los jueces y las juezas están acostumbradas a otorgar las medidas que se piden a través de una simple denuncia pero también lo que no podemos desconocer es que esta práctica no podría ser de otro modo si nosotros queremos consagrar el debido acceso a la justicia podemos cuestionar la medida dispuesta a través de un incidente de levantamiento de medida cautelar no a través del recurso de apelación como ocurre en la sala nuevamente en donde no podemos debatir cuestiones de hecho no podemos debatir cuestiones de prueba y por ende la mayoría de los casos la medida dispuesta sale confirmada no sé si respondí más o menos la pregunta si le agradezco le agradezco el consejo yo lo que he visto que en la legislación provincial comparada el tratamiento ha sido disímil y permiten el debate dentro de la misma dentro del mismo incidente sin necesidad de ser un incidente por separado y aprovecho y le hago otra pregunta más un juicio posterior ordinario civil ha tenido la experiencia y si eso no podría incluso ser tomado también como una actitud de violencia de género contra la mujer que ha pedido aunque sea posterior a la medida cautelar dentro del proceso cautelar de un juzgado de familia se dictamina una medida cautelar vencida la medida cautelar donde o se trató de discutir o no se hizo un incidente hacer un juicio posterior ordinario civil y comercial donde pueda demostrar su inocencia un daño y perjuicio me dice un daño y perjuicio por 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 una falsa denuncia por ejemplo claro si 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 digamos si tiene experiencia que se ha tomado y si eso no puede ser tomado también como una actitud de violencia de género en contra de la mujer víctima por ejemplo bueno yo conozco un caso de un juzgado del departamento judicial de Morón en donde se ha comprobado que las denuncias que efectuaba la mujer respecto de su pareja en cuanto a violaciones y abusos sexuales con uno de sus hijos eran denuncias falsas entonces el hombre acude a la jurisdicción civil para pedir una reparación económica por daño moral obviamente por este hecho la demanda prospera y ahí no estamos hablando de violencia de género ahí estamos hablando de los supuestos básicos y tradicionales de la responsabilidad civil violencia de género hablamos cuando se ejerce alguna conducta deliberadamente contra una persona por su condición de mujer o de diversidad cuando la actitud que lastima a otro que perjudica el desarrollo personal de a otro está basada en una diferencia supuestamente natural que existe entre los hombres y las mujeres muchísimas gracias doctora alguna otra pregunta más además de las consecuencias penales que tendría en el caso que usted comentaba doctora más allá del expediente civil por el daño o su perjuicio de hacer una falsa denuncia en una causa criminal bueno están ambas vías habilitadas para bueno para los hechos que se quieran denunciar yo les puedo comentar del fuera en el cual trabajo que es lo que más conozco pero sí todo todo accionar tiene su consecuencia jurídica y no podemos desconocer que en forma muy minoritaria de todos modos quiero remarcarlo existen supuestos en donde se castiga injustamente a los denunciados yo quería hacer una pregunta también sí sí puede ser bueno primero felicitar la doctora por su exposición muchas gracias muy buena no lo que quería preguntarle es más que todo la falta bueno además de lo que dice el doctor que pueden existir en una proporción bastante minoritaria denuncias falsas sí existe una falta de contestación a todo tipo de denuncias igual que para las mujeres es una grave violación a los derechos humanos la falta de otorgar medidas como existen muchos que dicen de que hay muchas denuncias falsas yo también que tengo experiencia en defender a muchas mujeres pertenezco a una red de no violencia de acá del partido de burling animoró entonces lo que me preguntaba es la si usted sabía lo que quería preguntarle es la falta esta de informe y la falta de otorgar las medidas cautelares las demoras grandes la falta de respuesta y que muchas veces se manda después de las 72 horas a ratificar la denuncia como si fuera una cuestión digamos que está establecida en algún artículo esto no es así una mujer que es víctima de violencia tiene cuando hace la denuncia que de por sí le cuesta muchísimo tanto hacerla en una comisaría como en una fiscalía incluso hasta hacerla por escrito y enviársela a la fiscalía de turno lo que yo pregunto más que todo es si se está haciendo ya una costumbre este protocolo que existe en muchas comisarías que siempre se está esperando 72 horas para que una entonces quería saber además hay un informe de riesgo que yo veo que no se hace casi en ningún expediente de familia quería preguntarte como con tu experiencia qué opinas de este tema de estas demoras y sobre todo de la falta de evaluación del riesgo que si en algunos departamentos judiciales como en San Isidro por ejemplo es más común no sé por qué qué diferencia hay por qué en algunos lados sí y por qué en otros lados en San Martín también se hace bastante bueno bueno muy alta la pregunta en serio gracias bueno en principio me gustaría señalar que la denuncia que realiza cualquier víctima de violencia no tiene por qué ser en una comisaría de la mujer o en una fiscalía o en una especializada puede ser en cualquier comisaría o directamente ante cualquier juez esto lo dice específicamente la ley 26.485 que cualquier juez más allá de su competencia tiene la obligación de tomar y dar trámite al organismo que corresponda la denuncia afectada por cualquier víctima de violencia estos protocolos que usted me menciona que yo no los conocía sinceramente que funcionan en las comisarías son completamente ilegales hay que denunciarlos porque ¿qué generan? generan violencia institucional estas prácticas de estos funcionarios públicos en contra de lo que dice la ley expone a la mujer víctima de violencia a una doble violencia la violencia que sufre en su caso particular y violencia institucional por parte del Estado respecto de los informes de riesgo bueno como sabemos cada organismo organiza su equipo interdisciplinario en función de diferentes lineamientos que tenga cada uno de los magistrados o magistradas a cargo del mismo lo que yo conozco por mi trabajo diario en el Departamento Judicial de la Matanza muchas veces esos informes están dados en función de las características que presenta esa denuncia si bien es cierto que contamos con una limitación de recursos muy importante por la cantidad de denuncias que se reciben y por los pocos profesionales que se disponen en cada uno de los juzgados para poder dar cumplimiento con estos informes de riesgo a mi me parece que lo más importante es primero dar la medida en caso de que haya verosimilitud y luego si abordar de manera interdisciplinaria el tratamiento de la cuestión porque como sabemos esto no lo resuelve únicamente la justicia este problema esta pandemia que nos azota desde hace mucho tiempo como es la violencia de género debe combatirse en todos los ámbitos de la vida social y es por eso que remarcamos la importancia del trabajo interdisciplinario pero también me parece que es muy importante poner el acento en pensar qué hacer luego de la intervención judicial en un caso de violencia como jueces como juezas se nos presenta determinada problemática no solamente pensarlo desde el lado coercitivo sino también desde el lado de la resocialización de esas prácticas bajo un paradigma feminista por ejemplo derivando a los violentos de forma obligatoria a programas de reeducación de nuevas masculinidades y trabajando en esa línea pensar cómo aportar soluciones que puedan construir a largo plazo no sé si más o menos respondí excelente muchas gracias a usted bueno muchísimas gracias a todos por vuestra y todas por vuestra participación en este evento evidentemente nadie se desconectó con lo cual quiere decir que la expositora ha sido brillante así que le brindamos un aplauso nos sentimos orgullosos de contar con vos en la cámara gracias por todo a usted a usted bueno nos vemos hasta luego buenas tardes hasta luego